¡Suscríbete! 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 No te ves excusa Yo soy de excusa Ya te tengo que trabajar para comer Se convierte en una razón de sexo para trabajar desde el que No es una de tus dudas de excusa No, no eres persona Y tienes conciencia Hueso pido al teatro Eres pura pasada Y a tu nunca psicofrenia No hay excusa No hay excusa No hay excusa Y escucha todo este malestar Y a tu nunca psicofrenia ¡Ven quieto! ¡Ven quieto! ¡No habrás que aceptar! ¡Ven quieto! ¡Ven quieto! ¡Ven quieto! ¡No habrás que aceptar! ¡Perdona! ¡Ven quieto! ¡Ven quieto! ¡Ven quieto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a nos! ¡Ven a nos! ¡Ven a nos! 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Hombre, la torre a la sierra, como quien comienza a comprar ¡Celebrar un genocidio! 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 Una mujer, la mejora y la cruzada, que tan solo eres tan bella Por muchas más, otra de acuerdo a la estonea, será una estraba de despego Oculta su rostro, con maquillada y dibujada, un rostro aceno sobre el chullo Modelas tu cuerpo, con los cinco de las muñecas, y un tramo de brazo y medio afuera Cuantas mujeres violadas, cuantas y reinterrogadas, no mejoran mentiras No vaya a ser que fueran provocando, que ella pase a ser una víctima y de duro Nuestras propiedades se reservan, derecho a ubicar toda mujer que se considera con fantasía Y entre las víctimas del consumismo mágico, de la cultura de las tecitas Y vimos, restos de una imagen que no nos representa Más que sus curvas, mujeres con cuerpos de final Ciertos de una imagen que no nos espera ¡Cantuyamos deracarte! ¡Demos otra víctima! ¡Cantuyamos deracarte! ¡Demos otra víctima! Una mujer, se hace con ella inculcada, será un esplodo de respeto Con muchas más, aunque la cual ya les cortea, un trozo que no es todo el suyo Con muchas mujeres violadas, han sido interrogadas sobre como la han venido hasta varias cosas que fueran provocando Y ella pasa a ser una víctima y verdugo Y ella pasa a ser una víctima y verdugo Y ella pasa a ser una víctima y verdugo